Bienvenido al Salvaje Oeste, donde platicaremos de la División Oeste de la Liga Nacional de la Gran Carpa. Hablaremos de los Rockies de Colorado, Judgers de Los Ángeles, de los Padres de San Diego, de los Diamondbacks de Arizona y de los Gigantes de San Francisco. Así que, play ball en el Béisbol del Salvaje Oeste. El Salvador del Salvaje Oeste Y ahora sí, por fin rompimos esa mala racha. ¿Cómo estás, hermanito? Hola, ¿cómo estás, José? Bueno, saludos. Desde un calor de primavera. Por fin. Por fin tenemos un día soleado y, bueno, sería un hermosísimo día para jugar al Béisbol aquí en Colorado. Pero los Rockies están de visita por la costa este. Exactamente, hermanito. En un momento vamos a platicar sobre los siete partidos de visitante que tienen los Rockies ante los Mets y ante los Piratas de Pittsburgh esta semana. Lo bueno o lo malo y lo feo, hermanito. Vamos a abrir rápido este programa, si quieres. Entonces, ¿qué fue lo bueno? ¿Están los Rockies en lo bueno o hay otro equipo en lo bueno? Cuéntame un poco sobre eso. No, bueno, yo creo que acá en las Montañas Rocosas vivimos lo bueno del fin de semana, viernes, sábado, domingo, serie de tres partidos contra los Cascabeles de Arizona. Y la primera barrida de una serie de tres partidos para los Rockies de Colorado, porque se había barrido a los Astros de Houston, pero tan solo fueron dos partidos. Aquí se barrieron en tres partidos. El primer partido se gana siete a uno, el segundo se sufre siete a seis, y el último se sufre muchísimo. Y creo que lo bueno, además de barrer en la serie, fue ese home run de Trevor Story, del campo corto, dejándole el terreno a los Cascabeles y dándole la serie a los Rockies. Claro, exactamente, hermanito. Por fin somos parte de lo bueno de esta división, después de tres partidos malísimos ante los padres. Ahorita en un momento también vamos a estar platicando de eso. Cuéntame ahora sobre lo malo. ¿Qué es lo malo de esta división o de esta semana pasada en la división? Bueno, lo malo creo que nos quedamos otra vez con los Rockies, pero en una serie diferente, días antes, los Rockies fueron barridos en Petco Park. Y además de una muy mala manera, se perdió la serie, salvo el segundo partido, que fue un 2-1, si mal no recuerdo. Acá lo tengo, sí, correcto, el partido del martes fue un 2-1, pero los padres de San Diego fueron muy, muy, muy superiores. Entonces yo creo que, sobre todo por las formas, ¿no? Lastimosamente los Rockies están en lo bueno y en lo malo. Estamos abarcando todos los temas de la división, hermanito. Y ya para cerrar este primer bloque, ¿qué es lo feo de esta división en esta semana anterior? Bueno, ¿sabes qué? Me vuelvo a quedar otra vez con los Rockies, lo que pasa es que es el equipo que uno cubre, ¿no? Y uno está muy empapado de la información. El bullpen, o sea, el equipo está bateando, pero ¿cómo se complican los partidos para los Rockies de Colorado? O sea, de verdad que el bullpen, ¡guau! O sea, la gente... Mira, no sé cuán difícil podrá ser armar un bullpen. Estamos hablando de 3-4 pitchers, ¿no? Que eso es lo que es un bullpen de cerradores. ¿Qué pasa con los cerradores de Colorado? Yo no puedo juzgar a ninguno en particular, ¿no? Porque no es culpa de uno solo tampoco. Claro. Pero el bullpen... Mira, los Rockies tienen... Aquí lo buscamos rapidito. Tienen 29 derrotas. ¿Cuántas de esas habrán sido por el bullpen? ¿Cuántas crees? ¿Nueve? ¿Cinco? No, yo te diría que es un número más alto. Mínimo 14 o 15. Pero es muchísimo, porque entonces estamos hablando que si tú le das... Mira, si tú le das 14 victorias a los Rockies, estarían peleando en la punta. Claro, 18... A ver, vamos a sumar, vamos a hacer rápido la matemática. 18 más 14 tendrían 32 victorias en este momento. 32. Por eso esperamos primero. Estarían arriba, bueno, fácilmente de los padres de San Diego. A lo mejor, vaya, fue un número exagerado, ¿no? Decir que 14 partidos se han perdido por culpa del bullpen. Yo diría, para buscar un balance, yo diría 7. En 7, ok. Digamos que 7, tenemos 18 victorias. 18 más 7 tendríamos 25 partidos ganados. Estaríamos en donde estamos ahorita, quizás también a lo mejor en ese cuarto lugar, quizás. Pero de todas maneras, o sea, tendrías un mucho mejor récord competitivo, ¿no? Claro, pero hay que ver que muchas de esas victorias podrían haber sido contra... Claro, esas victorias... Muchas de esas victorias serían exactamente contra... Podrían haber sido contra San Francisco, podrían haber sido contra los equipos de arriba. O sea, que les quedaría también victorias a ellos. Cierto. Totalmente de acuerdo, hermanito. Y vaya... Ok, entonces hablábamos sobre este problema que tenemos en el bullpen de los Rockies. Que vaya que nada más simplemente tenemos un zurdo. Y si nos ponemos aún más estrictos, quizás serían nada más dos zurdos en todo el staff de picheo. Abel, cuéntame un poco sobre eso. ¿Qué piensas tú que es ese gran problema del que solamente tienen un zurdo los Rockies? Bueno, sí, efectivamente tuvimos unos pequeños comentarios del partido del viernes. Primer partido de la serie contra Cacabella, Arizona. Y en un momento te comenté... Claro, claro. Que me llamaba muchísimo la atención que en todo el staff de lanzadores de los Rockies solamente había un zurdo para enfrentar un partido de Grandes Ligas. Bueno, hay que reconocer que yo diría que un alto porcentaje, quizás el 90% de este deporte llamado béisbol es la actividad del lanzador contra el bateador. Y tener solamente derechos te hace un límite, porque las personas, los entendidos en el béisbol, saben que derecho con derecho se afecta. En cambio, cuando tú un derecho, que las personas son derechas, igual en el béisbol, cuando se enfrentan a un zurdo, se le ve la bola. Pero también están los bateadores zurdos. Lo que quiero decir es que se necesitan lanzadores zurdos, tanto abridores como relevistas. Y los Rockies Llorado me sorprende muchísimo, porque el manager de Body Black fue lanzador, fue pitcher. Entonces, me llama muchísimo la atención, porque hay tanto derecho y no zurdo. ¿Qué ha pasado? Así es. Vaya, siento que es la escasez, no solamente con los Rockies, sino alrededor de todas las mayores. Porque ahorita ya vemos a muy pocos lanzadores, ¿no? Zurdos, especialistas más que nada, ¿no? En el bullpen, de esos tipos que te pueden entrar a sacar a uno o dos bateadores zurdos. Vaya, ya no hay tantos. Estamos viendo ahorita el roster de 40 hombres de los Rockies. Estaba Ben Bowden, pero sin embargo está en la lista de lesionados. Era, vaya, el segundo zurdo que se tenía antes de que se hubiera lesionado. El único que se tiene en esos momentos es Lucas Gilbreth. El número 58, de 25 años, es el único que se tiene ahorita en el bullpen. Está también Joan Aivar, que está en el equipo de AAA. Vaya, son muy pocas las opciones de lanzadores zurdos, ¿no? Casi todos están, está lleno el roster de lanzadores derechos, ¿no? Más que nada. Entonces siento yo que es una escasez alrededor de todas las mayores. Abel, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, sí, correcto. Y de verdad que, bueno, sería interesante conocer estadísticas de la cantidad de derechos en comparación a zurdos en la sociedad. Posiblemente los derechos son, mira, muchísimos más. Claro. Y obviamente es una repercusión que hay en el deporte, ¿no? Pasa también en otras disciplinas, en el fútbol, por ejemplo. Siempre se buscan los zurdos para la banda izquierda. Claro. Pero de verdad que a mí me preocupa. A mí particularmente me preocupa porque yo me acuerdo de partidos clásicos del béisbol, donde en entradas, ¿te acuerdas que en el podcast pasado hablábamos de los momentos cumbres de un partido? Claro. O sea, que hay momentos que no puedes cometer un error o hay momentos donde tienes que batear el hit porque esa es la carrera que te va a dar la victoria. Bueno, en momentos así es donde el manager, a veces, para enfrentar a un solo bateador, a veces trae un zurdo. Cierto. Pero yo estoy cansado de ver eso en el béisbol. Entonces viene el zurdo, te lanza tres, cuatro picheos y ya. Ese fue todo el trabajo del día. Se va al dogado, se ganó su sueldo, se toma su bebida, su gatorade y ya trabajó. Pero es exactamente eso. Es que en el momento decisivo, a veces un manager prefiere hacer un cambio y muchas veces lo que buscan es al zurdo. Que le venga a lanzar, por ejemplo, un zurdo. Cierto, cierto. Porque hay zurdos muy buenos, ¿no? Sí, 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 claro. Zurdo contra zurdo, ¿no? Que sería como el tipo especialista, como ya lo estaba comentando, ¿no? El que te pueda sacar a los mismos bateadores zurdos, que a lo mejor contra un bateador derecho le va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Pero es muy cierto, ¿no? Y más que nada, sobre todo, por la regla que ahora impuso la MLB, de que mínimo los pitchers tienen que enfrentar a tres bateadores. No tres outs, sino tres bateadores. Entonces, eso ya lo hace un poco más complicado. Quita quizás a lo mejor un poco de esa estrategia, ¿no? Para los managers, ¿cierto? Sí, sí, correcto. El deporte también va cambiando. Pero más que todo también va relacionado a eso. Sí me gustaría comentar por qué se busca siempre el mismo brazo, o sea, un zurdo contra zurdo. La explicación que yo he escuchado y la que analizo va más que todo en la curva. Porque digamos que la recta es igual, tanto de un derecho o un zurdo. Pero el tema es la curva. Si un bateador zurdo te enfrenta a un lanzador zurdo, la curva se aleja. Porque, exacto, entonces ese es el tema. Cierto. Que es más complicado cuando tú tienes un lanzador de tu mismo brazo. Porque la curva tiende a alejarse. En cambio, si tú estás un derecho, ¿no? Dicen que la curva se te acerca. Cierto. Entonces hay contacto. Claro, claro. Y es, bueno, suena demasiado lógico, ¿no? Aparte porque si ves la curva o un picheo rompiente de un derecho hacia un zurdo, si está afuera, obviamente no vas a tratar de hacerle contacto. Si eres zurdo, la puedes ver a la mitad del plato. Pero ya cuando llega al home, se abre. O sea, tiene 100% lógica esto, ¿no, Abel? Bueno, vaya, no sé qué tipos zurdos vayan a conseguir los Rockies. O si es que en algún futuro los vayan a conseguir. No estoy seguro de eso. Sobre todo para el bullpen. Pero, bueno, veremos. Porque, vaya, que sí necesitan tipos de experiencia y tipos buenos en el bullpen. Bueno, como ya lo estábamos comentando en el podcast anterior. Pero a ver, ¿cuántos zurdos hay? En teoría, tres. Estaría Kyle Freeland, que ya está por llegar. Esa es una súper gran noticia. Claro. Kyle Freeland. Estaría Lucas, que mencionaste, y estaría el que está en el sumado. Ben Bowden. Lucas Gilbreth. Y sería Kyle Freeland. Se nos olvida también Austin Gomber. Austin Gomber también, que es el otro lanzador. Claro, claro, el abridor, claro, claro. Claro, claro. Entonces serían, en teoría, cuatro. Cuatro. Oye, ahí no suena tan mal, porque entonces hay dos abridores. Claro, claro. Ahí sí ya serían, vaya, dos relevistas, dos abridores. Ya metes un poquito ya más de, vaya, un poquito más de mezcla, ¿no? Más que nada. Y es bueno, ¿no? O sea, no simplemente nada más, vaya, estar con los, nada más con, vaya, con los derechos. Porque es complicado, ¿no? Y aparte, los derechos que tienen los Rockies no son buenos, no son confiables, son tipos que al final terminan complicando los partidos siempre, siempre para los Rockies, ¿no, Abel? A ver, yo te digo, el béisbol es un deporte sumamente interesante. O sea, tú puedes tener un pitcher y pasan cinco, seis innings y no se la tocan. O sea, se la medio tocan, se la ruedan. Claro, claro. Y de pronto viene uno y eso es palo y palo y palo. O sea, que el secreto del deporte está en el pitcher. Eso es lo que quiere decir. 100% de acuerdo. Este deporte es picheo. Este deporte es picheo. Sin picheo no hay paraíso. Totalmente de acuerdo. Me robó esa frase. Sin picheo no hay paraíso. Bien, bien. Muy bien, hermanito. Pues bueno, cerrando el tema de los zurdos de los Rockies, que ya viene un zurdo próximamente. Parece ser, y así parece que va a ser el día de mañana que Carol Freeland va a abrir ante los Beds de Nueva York. Pero antes, vayamos a tocar el tema de la serie ante San Diego, ¿no? Que por muy superiores que fueron los padres de San Diego, estuvimos cerca de quitarles un juego. Y que fue el día martes. Lo preocupante es que simplemente anotaron una carrera en tres partidos. Una sola carrera en tres partidos los Rockies anotaron. Fue un doblete productor de Josh Fuentes, que sigue bateando muy bien, de muy buena forma. Josh Fuentes ya parece que está en esa línea de consistencia. Analiza un poco esta serie, hermano. Yo sé que a lo mejor los padres tienen una rotación espectacular. Pero simplemente una carrera de visitantes vaya así. No vas a ganar ningún partido de visitante. Y aquí está la prueba más clara, ¿no? Sí, bueno. Recuerdo que el partido del lunes que se pierde 7-0. Estuvo lanzando por los padres uno de sus lanzadores nuevos. El que llegó de Chicago, me parece. Que ese de Jude Darvish lanzó un partidazo, 7... Aquí estoy viendo las estadísticas. 7 entradas completas. 10 abanicados. 10 ponches. Es decir... Eso también preocupa. 10 ponches. Claro, porque él solamente sacó 3 innings y un tercio. Solito sacó 3 innings y un tercio solo, sí. Es muchísimo. Claro, claro. O sea, son... O sea, casi... Y lanzó 7 innings. O sea, que casi la mitad de su labor, él hizo los out. Él. 100% de acuerdo. Sí, sí. Pero yo creo que ahí está la clave. Yo creo que la gran clave de San Diego es eso. Es el picheo. Jude Darvish es un gran pitcher. Yo tuve la oportunidad de ver ese partido, bueno, por televisión. Y dominó. Dominó demasiado. No le tocaba en la bola. Lo que venimos hablando. Claro, claro. Y luego, después, el martes, los Rockies se enfrentaron a Blake Snell. Un zurdo espectacular también, que es buenísimo. Que lo traen. Que lo traen también de... De Tampa Bay. De Tampa Bay, claro. Pichó a la serie mundial. Exacto. Y lanzó para 6 entradas. Permitió 5 hits. Pues fue el único pitcher que permitió la única carrera de los Rockies de toda la serie. Pero ponchó a 11. O sea, que en dos días te poncharon a 21 bateadores. A 21 bateadores. O sea, más de la mitad de un juego te sacaron en ponches. Eso es preocupante, la verdad. Claro. Eso es lo que habla de que el dominio del picheo fue clave en la serie. 100% de acuerdo. Y luego ya el día miércoles pichó Joe Musgrave por parte del equipo de los Padres, que abanicó a otros 11. Entonces fueron 31 bateadores ponchados. O 30, más bien. Fueron 30. 30 totales ponchados. Y en ese partido nada más batearon dos hits, además. Dos hits nada más batearon, exactamente. No estuvieron ni cerca. Que también hay que darle cierto reconocimiento al lanzador de los Rockies en este partido. Que fue González. Chichi González. Que lanzó para seis entradas, permitió dos carreras y cuatro hits. Ponchó a seis. Son buenos números. ¿No piensas tú que ese tipo a lo mejor quizás en vez de moverlo para el bullpen se quede en ese puesto de abridor? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo, por lo que veo de... Yo lo que haría... Porque yo veo una gran deficiencia no tanto en los abridores. O sea, yo de verdad no culpo a los abridores de los Rockies. Han tenido partidos malos. Podemos recordar algunos partidos. Mira, Germán Marquez tuvo un juego hace como tres semanas que le batearon diez carreras. Le metieron diez carreras en un mini. No salió ni de la primera entrada. Claro, claro. Exactamente. O sea, Germán Marquez es el hace. Es el número uno, ¿no? Ahorita vamos a hablar del partidazo que le hace a los Cascabeles de Arizona. Yo lo que quiero decir es que yo no veo la culpa de los Rockies en los abridores. Yo creo que son abridores promedio, estándar, incluso buenos. Incluso buenos. Hay tipos buenos. Ajá. Entonces, yo lo primero que haría, yo, yo haría, es hacer rotación de cuatro. Hacer rotación de cuatro y no de cinco. Entonces, yo tendría a Marquez. Yo tendría a Marquez, Sensatella, John Gray y Kyle Freeland. Ok, ¿mandarías entonces a Austin Gomber? Exacto, ¿mandarías entonces a Austin Gomber al bullpen? No, no, o a Sensatella. Yo creo que de los cuatro, Sensatella es el que se está quedando un poquito. Ha tenido partidos buenos. Cierto. Pero yo saldría con Marquez. Habría que ver el segundo ahorita mejor, creo que es Jonathan Gray. Y luego estaría Austin Gomber y habría que ver Kyle Freeland. Lo que pasa es que Kyle Freeland hay que ver cómo llega, ¿no? Estamos hablando de que Kyle Freeland está al 100%. Yo tendría esos cuatro. Y tendría de regla de vista a Chacín, Chichí González, y por ahí no sé cómo se me escapa. Sería quizás a lo mejor también, bueno, de los tipos que ya están en el bullpen, como ya lo comentamos, Lucas Gilbreth. Está también Michael Gibbons, Daniel Bard. Jens y Almonte. Jens y Almonte, que también es un poco, un poco, es muy inconsistente. De repente te puede, te puede sacar a tres bateadores con tres ponches, pero en otras instancias, vaya, te permite bastantes imparables, camina a muchos bateadores. Entonces, vaya, es un tipo también muy inconsistente, Jens y Almonte. Claro, aquí hay otro punto que me gustaría tocar, ¿no? Yo hablo de hacer rotación de cuatro para utilizar dos derechos y dos zurdos. Los zurdos serían Kyle Freeland y Austin, y los derechos serían Jonathan Gray y Germán Márquez. Germán Márquez. ¿Verdad? Entonces, si utilizas esta tela, lo puedes utilizar, es un lanzador que te puede lanzar tres innings cada dos partidos, por ejemplo. Cierto. Te puede lanzar un inning cada día, o algo así, ¿no? Pero yo te hago, hago el hincapié repitiéndote esto, porque aquí va el otro tema. Uno de los grandes problemas que están teniendo, y es un problema gravísimo que están teniendo los Rockies, es que son, tienen lanzadores de 80 picheos. O sea, los Rockies en el séptimo inning están todos, el único lanzador que sigue teniendo buena velocidad, al final es Germán Márquez, que posiblemente por eso él es el número uno. También es un jugador joven, ¿no? 25 años, alto, o sea, es un toro, por decirlo de una forma, ¿no? Cierto, cierto. Pero los demás no te aguantan, entonces quizás esa es la razón por la cual Body Black, porque a veces, yo siempre intento poner en el puesto de los demás, a veces aquí es muy fácil criticar. Bueno, porque Body Black tiene anotación de 5 y tal, de pronto él sabe que tiene lanzadores de 80, entonces ¿qué hace? Le da un día más de descanso a todos. 100% de acuerdo, así es, pero esa, vaya, esa idea de cuatro abridores no suena tan mal, la verdad, o sea, suena sensata la idea, más que nada. Claro, claro, porque estás poniendo a dos abridores que te han lanzado buenos partidos, como Chichi González y como Antonio Sensatela, lo estás poniendo en el cuerpo de releguista, lo puedes meter en un quinto inning, y ellos te pueden lanzar quinto, sexto, séptimo. Exacto. Pues ya viene, ya tiene que venir el cerrador, su dojini. Claro, que ya, o sea, ya sería también ayuda para el bullpen, o sea, sería ayuda para los abridores y para el bullpen, o sea, están todos ganando. Es la postura que yo creo. Claro, claro, sí, 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 totalmente de acuerdo, Bel, saldríamos todos ganando si, si Body Black fuera, fuera, bueno, no que no sea inteligente, ¿verdad? Pero si hiciera o si implementara quizás a lo mejor esa rotación de cuatro hombres, quizás a lo mejor sí. Es interesante, suena interesante, muy bien. Muy bien, muy bueno tu punto ahí, Abel. Ahora pasando al tema de la serie del fin de semana ante Arizona, que también está, la verdad, muy mal. Llevan ocho partidos perdidos en fila. Aprovecharon los rookies y los barreron en casa. Dos partidos de una carrera, el del día al sábado, que terminó siete por seis, y el de ayer, que terminó cuatro a tres. El del viernes, vaya, fue totalmente para Colorado, siete por uno ganaron ese encuentro. ¿Cómo viste esta serie? Vaya, despertaron los bates de nuestros rookies. ¿Cómo, vaya, cómo los viste a estos rookies en general? Sí, bueno, lo primero que hay que destacar es que una de las cosas buenas, como la pregunta que tú haces, lo bueno, es que además los rookies dejaron de ser el peor equipo de las grandes ligas. Ya no somos el último lugar de la división, totalmente de acuerdo. No, y de las grandes ligas, porque venía el tema, sí, exacto, entonces, ya no estamos en el sótano. Estaba Baltimore, Minnesota, estoy viendo a los últimos lugares, Washington, que es un poquito mejor, pero ahora Arizona, es el, vaya, parece ser el peor equipo ahora de las mayores, es Arizona, en esos momentos. Ajá, sí. Entonces los rookies dan un paso y dan un golpe de autoridad, siento que. Sí, correcto, entonces eso creo que es muy positivo, se aprovechó, yo creo que en el deporte, como en la vida, hay que aprovechar las circunstancias, los momentos. Entonces te llega un equipo que viene de capa caída, estás en tu estadio, bárrelo. Claro. Bárrelo, porque eso es lo que te hacen a ti también, eso fue lo que te hizo San Diego a principio de semana, se aprovechó. Se aprovechó de los malos, claro. Claro, es que eso es parte de la temporada. Sí, así se juega, yo siempre he escuchado que los play-offs es otro campeonato, los play-offs es otra cosa, ¿verdad? Pero como no estamos en play-offs, estamos en la temporada regular, y la temporada regular es así. Exactamente, esa es la diferencia de los play-offs en la regular. La temporada regular, al equipo que te va a tapar capa caída, bárrelo. Y cuando salgas a la carretera, a los rivales complicados, sácales algún juego. Sácales uno o dos, mínimo. Bueno, ya si son series de cuatro partidos, sácales uno o dos. Si son series de tres, sácales al menos uno. Y ya, o sea, al final de cuentas ya terminas haciendo matemáticas y sales también ganando de cierta forma, ¿no? Claro. Me preguntabas de la serie, el primer partido, un partidazo de Germán Márquez. ¿Sabes que yo me he dado cuenta que a Germán Márquez le pasa algo que también le pasa a Sensatela? Que se complican en el primer inning. Cierto. Mira, no sé qué podría pasar. O sea, ¿será que llegan con el brazo frío? O sea, un tema de nervios. No los critico, no lo sé. Lo que le quiero decir es que él sacó un cero, pero él tuvo, creo que dos saos a un hombre en tercera. Cierto, cierto, sí, sí. Si mal no recuerdo, en la primera entrada hubo corredoras en segunda y en tercera, ¿cierto? ¿Como tú lo comentas? Ajá, sí. Y le tomó bastantes picheos para salir de la entrada, ¿no? Ya después se asentó, hizo su trabajo, terminó lanzando siete entradas y permitió simplemente cuatro hits. El tema de las bases por bola con Germán Márquez. Entonces, otorgó tres en ese partido anterior, ponchó también a ocho. Pero ese tema de las bases por bola, bueno, ¿sientes tú que a lo mejor es por nerviosismo, como lo dices? ¿O simplemente será porque trae el brazo frío? No lo sé. Sí. No, yo realmente no lo sé. Yo solamente doy posibilidades. Claro. No sé si un tema será nerviosismo o el otro puede ser eso. Viene con el brazo frío, de alguna forma. Pero pasa algo muy extraño. Y con Cezatella también me he dado cuenta que le cuesta mucho sacar la primera entrada. Pero ya después les va muy bien. Entonces, mira, no sé. Les cuesta trabajo asentarse quizás. No tengo ni idea. Les cuesta trabajo asentarse quizás en los partidos. Pero ya cuando se sientan ya son tipos que se vuelven intocables, ¿no? Sí. Porque tú sabes que esto que estamos hablando es algo anormal. Porque lo normal en el béisbol, y tenemos muchos años viendo béisbol, es lo contrario. Es que los primeros innings, los pitchers son intocables. Por varias razones. Una, porque traen el brazo con la estamina al 100. O sea, te están lanzando, pero como dice mi país, pura mantequilla. O sea, noventa y pico de millas, las curvas les caen los quiebres. Claro, son frescos. Y eso no es la razón. Porque vienen frescos. Porque sabes que uno de los grandes problemas, y yo he podido entrevistar a algunos pitchers, que uno no lo sabe de afuera, es que ellos sufren mucho de las manos. Uno de los grandes problemas que tienen los lanzadores, y me gustaría contarlo en el podcast, es que ellos no solamente es que se cansan, bueno, por tener tantos lanzamientos, 80 pitchers que van con todas las ganas, ¿no? Porque hay que poner, o sea, tú a veces le ves las caras que ellos ponen, y tú puedes ver esta foto. De sufrimiento, claro. Ponen unas caras de sufrimiento. O sea, están lanzando con todo lo que tienen en el brazo. Para lanzar noventa millas, tienes que ponerle ganas, ¿no? Cierto. Entonces, no solamente es el cansancio de la mecánica, sino que ellos sufren mucho de los dedos. Ellos sufren mucho de los callos. Las ampollas. Entonces, hay callos que, ajá, ampollas. Bueno, yo dije callos, no sé si es la palabra correcta. Es lo mismo. Este, callos con ampollas. Entonces, ahí pasan muchas cosas. Porque, mira, ser lanzador es muy difícil. Uno cree que es fácil, y por eso es que ellos juegan cada cuatro días o cada cinco. Porque necesitan horas de recuperación. Pero no solamente del hombro, que es lo que la gente ve, es lo que quiero comentar. Porque se ve el hombro, que le ponen hielo y tal. No, ellos sufren mucho de la mano. Porque el tema son los agarres. O sea, hay rectas de cuatro costuras, de dos costuras, hay curvas, hay sinker. Hay una cantidad de lanzamientos, y es como tú agarras la pelota. Entonces, como ellos son profesionales, todos los días lanzan. Porque incluso los días que no juegan, ellos practican y le hacen algunos lanzamientos. Incluso los días que no abren. Porque es su profesión. Entonces, ellos sufren mucho de los callos. Entonces, ¿qué está pasando? Y cuando llega una séptima entrada, una octava entrada, ya esos callos empiezan, o esas ampollas, empiezan a sufrir. Entonces, pierden agarres. Y ahí es donde tú ves que les empiezan a batear. Entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque en el primer inning, tú vienes a descansar cuatro días. Tú tienes la mano bien. Y tú vienes descansado. Y fíjate, históricamente siempre fue así. Los lanzadores, los primeros inning, no les tocan la bola. Y hay muchas razones por las cuales, en el transcurso del partido, les empiezan a batear. Acabamos de decir el cansancio, ¿verdad? Porque como dijimos, el esfuerzo de Capo y Cielo se ve en la cara de ellos. Tenemos una opción. Número dos, el desgaste de la mano. Y número tres, el bateador ya vio los lanzamientos. Ah, tú me ponchaste. Ok. Ese bateador que quedó ponchado en el primer inning. Tres innings después, o dos innings después que va a batear. Él todavía sigue pensando en el lanzamiento. Entonces, él te vio tu lanzamiento. Él vio tu curva. Él vio tu recta. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Claro, claro. Entonces, ya cuando enfrentas a un bateador en el séptimo inning. Ya lo estás enfrentando por tercera oportunidad. Y te repito. Nosotros que estamos afuera. Estamos viendo el partido. Estamos viendo las cosas. Estamos comiendo chocolate. Hacemos cosas. Pero el bateador que quedó ponchado. No se le va de la mente el ponche. Claro. Es una vergüenza pública, además. Cuando te ponches y te vas ahí mirando. Entonces, tú te quedas como con cierto rencor. ¿Verdad? Cierto. Y tú lo que estás pensando es cómo te ponchó. El ponchó con la curva. El ponchó con la curva. Entonces, ya la tercera, cuarta oportunidad. Tú lo que le estás esperando es la curva. Cierto, cierto. O sea, para que no se vuelva a repetir esa dosis. Bueno, hermanito. Ahora sí, yendo a las series que tenemos para esta semana. Los Rockies se van a la costa este de los Estados Unidos. Se van a enfrentar en cuatro partidos al conjunto de los Mets de Nueva York. Que tienen muy buenos lanzadores. Hay que ser honestos. Al parecer, el día de mañana va Jacob de Grom. Que tiene un porcentaje de carrera limpia de 0.68. Es increíble lo que tiene. Sin embargo, tiene récord de 3 y 2. Entonces, podemos ver aquí cómo a los Mets les cuesta trabajo hacer carreras. Al igual que los Rockies. Vaya, yo desde primera instancia. O vaya, o de primera intención siento que esta serie de cuatro partidos va a ser muy reñida. Porque ambos equipos no anotan. Tanto los Mets comen casa como los Rockies. También cuando van de este visitante. ¿Qué esperas de esta serie? ¿Sientes que los Rockies van a sacar mínimo un partido? Vaya, pueden sacar dos. Vaya, ¿cómo la ves esta serie, hermano? Yo veo una serie muy difícil. Muy difícil. Los Mets, para mí, son candidatos. Son candidatos en el oeste. Perdón, en la nacional. En el oeste. En el este de la nacional. Claro, claro. En el este. Son candidatos. Y además que ellos vienen en una división que es tanto o incluso más salvaje. Porque tienen a los Philly, a los Bravos, a los Marley, a los nacionales. O sea, una división muy agarrera. Entonces, los Mets son un equipo que además va de primero. Tienen 21 ganados y 19 perdidos. Yo creo que va a ser una serie muy difícil. Hay jugadores que me gustan mucho. Está Lindor. Jugadorazo. Y ahorita se me va el Katscher. El Katscher es un fenómeno. ¿Cómo podría buscarlo? ¿Travis or not? ¿Se llama Travis or not? Sí. Discúlpenme por eso ahí. Pero estuve viendo un partido de fin de semana. Porque sabes que a los equipos del este los transmiten mucho, ¿no? Entonces, bueno, uno ve los equipos del este. Cierto. ¿Te refieres a Tomás Nido, quizás? El Katscher. ¿De Puerto Rico? Puede ser. Puede ser. No, no tengo seguro. Yo, yo, Mets. Pero, mira, vi un out. Vi un out. Que se le va al corredor y lanzó sentado. Y lo sacó. Wow. Ahí tú te das cuenta el poder del brazo del Katscher. Cierto, cierto. Entonces, que por cierto, a mí siempre me llamó la tensión y eso porque cuando yo era pequeño, bueno, que veía ese béisbol de grandes ligas y todo. Incluso había Katscher, que tengo mucho tiempo que no lo veo, que están sentados completamente al piso. No sé si sabes lo que te quiero decir. O sea, con las piernas abiertas. ¿No llegaste a ver algunos Katscher así? Sentados en las piernas abiertas. No, la verdad que no. No me tocó la suerte. Algunos están como en cuntilla, pero hay unos que estaban, pero como las piernas se abiertan. Yo llegué a ver algunos. Claro, una pierna la tienen como recogida y ellos, es muy difícil levantarse. Entonces, ellos lanzaban desde el mismo el piso. Lo que pasa es que ganan segundos. La ventaja es que tienen que tener un gran brazo. Me llama la atención eso. Sé que me desvió un poco el tema. Discúlpame, pero solamente quería decir que tienen un gran Katscher. Y es importantísimo un Katscher. Porque ahí está, te ha sacado. Claro, claro. Y una de las armas principales de estos Rockies es el robo de base. La rapidez de sus corredores. Raymel Tapia. Está también el mismo Trevor Story. También Gary Hampton. Entonces, vaya, habrá que poner mucha atención con ese Katscher. Y el fin de semana enfrentan a los Piratas de Pittsburgh. Un equipo que son igual de malos que los Rockies. Tienen, yo creo, un partido menos perdidos que nosotros. El récord tienen a 18 y 28. Están en el último lugar de la división central de la Liga Nacional. Vaya que esperar de esta serie. ¿Crees tú que aquí quizás a lo mejor puedan sacar alguna victoria de serie? A lo mejor quizás un 2-1 en esta serie. Sí, yo creo que en teoría se ve una serie fácil. Pero debemos recordar que el fin de semana pasado, los Cardenales de San Luis, que venían, perdieron la serie contra Pittsburgh. Cierto. Y, pues, mira, está difícil. En San Francisco también. En San Francisco también creo le sacaron dos partidos. Dos de cuatro o dos de tres, no recuerdo. Se puede buscar. Vamos a buscarlo. Algo así por el estilo. Sí, sí, sí. Pero también Pittsburgh, bueno, en casa a lo mejor quizás es un equipo difícil. Mira, aquí lo tengo. Tienen el mismo récord que los Rockies. Contra San Francisco le sacaron... Le sacaron 2-2. A San Francisco le sacaron 2-2. 2-2. Es la semana pasada. Claro. Luego vino los Cardenales. No, pero ya va. Esto fue esta semana. Estoy hablando de la semana pasada. Pero no, los Cardenales le sacaron uno. A ver. No, los Cardenales le barrieron. Los Cardenales le ganaron a Pittsburgh. Ok. Dos partidos. Y luego fueron contra los Bravos de Atlanta. Y los Bravos se llevaron 3-1. Que, por cierto, mención honorífica. Hay que decirle a Ronald Acuña, ¿no? Es el honronero del momento. Es latino. Cierto. Y por eso lo debemos destacar. O sea, que el jugador que más honrones tiene en las grandes ligas hoy en día es un latinoamericano. Es un jugador que tiene una proyección muy grande. La tabla de líderes, de hecho, está, vaya, son 3 latinos. Está Ronald Acuña en primer lugar, Vladimir Guerrero en el segundo, y Adonis García, un jardinero de derecho de los Rangers de Texas. Hay mucho latino con poder. Entonces viene. Eso lo vamos a ver aquí la próxima semana. Exactamente, Adonis García. Veremos a ver cuántos cuadrangulares puede hacer aquí en Colorado. Entonces, de cara a esta próxima semana, vaya, pues yo honestamente si veo a este equipo de los Rockies sacando al menos 3 partidos. 3 de 7 de visitante. Les ha costado mucho trabajo en la costa oeste. Ahora van a la costa este. Pienso yo que a lo mejor sí tienen alguna oportunidad de sacar mínimo 3 partidos. Sobre todo por estos rivales, ¿no? Vaya que les tocan en turno. Las buenas noticias han estado viniendo para este equipo de los Rockies también. Ya activaron a este segunda base, Brendan Rodgers, que ya participó en dos partidos este fin de semana. Kyle Freeland. Ya batió. Ya impulsó. Exacto. Ya también impulsó dos carreras. Y también, vaya, si todo sale bien, Kyle Freeland el día de mañana va a lanzar ante Jacob de Grom. Gran partido, la verdad. Un muy buen encuentro. Y bueno, esperemos y así sigan estas buenas noticias para nuestros Rockies. Ya para finalizar ahora sí este podcast, vamos rápidamente a los standings. San Diego ahora ya está en el primer lugar con récord de 30 y 17. Tienen una racha de 9 partidos ganados en fila. Los Dodgers, que también ya están recuperando cierto terreno, están en segundo con 29 y 18, con 7 ganados en fila. San Francisco, que ya se ha estado cayendo un poco, está en el tercero con 28 y 19, con racha de 3 partidos perdidos. Los Rockies están en cuarto lugar. Bendito sea la verdad. Están con récord de 18 y 29, con récord de 3 ganados. Vaya como racha. Y los Diamondbacks de Arizona en el fondo del oeste con 18 y 30, con 8 partidos perdidos en fila. ¿Algún otro tema? Vaya que podemos tocar. A lo mejor, Abel, quizás antes de ya despedir este podcast. Ya que mencionaste las posiciones en la tabla, sí me gustaría que conversáramos un poco de las oportunidades que tiene la temporada del 2021. Porque históricamente pasaban los campeones de cada división y un wheel car. Es decir, cuatro por cada liga. En términos de torneos internacionales, estamos hablando que eran unos cuartos de final. Cierto. Correcto, cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro, ajá. Sí, sí, sí. Cuatro y cuatro. Pero de la temporada pasada se está hablando que va a ser ocho y ocho. Entonces, eso significa que por cada conferencia o por cada liga, van a clasificar los dos primeros de cada grupo, de cada división. Y va a haber dos comodines. Que esos dos comodines van a ser dos terceros. 100% de acuerdo. ¿Por qué hago el hincapié? Porque eso lo que significa es que van a ser más los equipos que clasifiquen que los equipos que no clasifiquen. Cierto, cierto. Entonces, vaya, hay bastante buenos equipos que van a pelear por muchos de estos puestos. Y si es que así se da el formato de playoff en este año. Abel, pues bueno, damas y caballeros, hasta aquí el episodio del día de hoy. Abel, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Aquí estaremos la próxima semana. Quizás a lo mejor en el curso y la hora sí. No por vía satélite. ¿Tus redes sociales en donde te puede seguir la gente, Abel? Claro que sí. Bueno, en arroba amante en el deporte en Instagram y también en mi Facebook fanpage. Exacto, ahí pueden seguir a mi colega Abel Flores. Simplemente para recordarles, damas y caballeros, que por favor nos sigan en todas nuestras páginas de Fuera del Aire. En Facebook nos pueden encontrar como Fuera del Aire. En Instagram como arroba Fuera del Aire 1. Y en YouTube nos pueden encontrar como Fuera del Aire para ver este podcast y muchas más entrevistas. Y también el día de hoy ya cerramos la temporada 2020-2021 del Tottenham. Ya fue el último podcast de The Roundup en inglés. Ahí también nos pueden encontrar en Spotify como The Roundup. Hermanito, nos vemos la próxima semana. Ojalá y ahora sí desde el Cursfield o desde las afueras al menos. Pues sí, pues sí. Bueno, saludos. Saludos, damas y caballeros. Bueno, nos vemos. Un servido José Ríos. Les dice hasta la próxima y nos vemos. Cuídense mucho. Bye.